Bueno, no sé si vaya a ser buen jueves para Roxana del Águila. ¿Quién es ella? Bueno, Roxana es la ex superintendente de Migraciones que hoy tiene que ir al Ministerio Público y a responder por las vinculaciones con Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Sí, sí, sí. Tendrá que ir a responder. Pero no solo ella, también Catherine Medina Mesa, que va a tener hoy un jueves que será de miércoles. Ella es representante legal de AH Gold Entertainment y también de AH Entertainment SAC. Han sido las dos citadas para dar respuestas al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos que, como saben, ahora ya no solo incluye tráfico de influencias, sino también lavado de activos para Andrés Hurtado. También está citado José Antonio Malpartida, el productor de Andrés Hurtado, que también tiene una facturación, pero aparentemente descomunal. Entre ellas, en el último par de años, 650 mil soles para el Partido Renovación Popular de López Aliaga, invitado permanente y caserito del C de Andrés Hurtado. También él va a responder, no hoy, sino el día de mañana, viernes. La Fiscalía anunció que ya se han iniciado las diligencias preliminares y, bueno, se van a recabar declaraciones y, además, una serie más de información como comercial, financiera, bancaria y tributaria entre enero del 2019 hasta agosto del 2024.